¿Entre cuántos, güey? Hacen de esos putos toques, hijos de su puta madre. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez al fin, al fin otra vez ya. Regresamos con las reacciones y nada más y nada menos que en los cuartos de final, la ida del partido entre Monterraye, Tigres contra Cruz Azul. La verdad es que un partido muy, muy complicado para Cruz Azul y sobre todo en el universitario. Creo que Cruz Azul por lo menos necesita meter un gol para ir con alguna ventaja en la vuelta del domingo al Estadio Azteca. Entonces, pues bueno, esperemos que sea un gran partido, esperemos que gane Cruz Azul y bueno, los dejamos con las reacciones. Amigos, acaba de empezar el partido y Cruz Azul presenta una alineación un poco defensiva, pero lo entiendo ya que Cruz Azul pues no es el local, no es el obligado a salir a ganar el encuentro. Obviamente sí tiene que salir a ofender un poco, pero aquí el obligado más que nada es Tigres porque está de local, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que sea un gran partido, que gane Cruz Azul o por lo menos que saque ahí una ventaja, que anote como visitante y si hay goles... Aquí se los dejaremos. ¡Ay! ¿Por qué ponen a Vaca a cubrir a Iñac? ¡Ay! ¡No manches! ¡Venga! ¡No manches! ¡Ay! ¡No manches! ¡Tres dos! ¡No manches! ¡Venga! ¡Pendejo del titano! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No manches! ¡No mames! ¡Y casi la segunda! ¡Pueste wey! ¿Cómo le gana a los centrales? ¡No mames! Este wey no mide un metro, creo. Lo dejaron solísimo, mira. ¡No mames, cabrón! ¡Por ve! ¡Eh! ¡Penalty! ¡Penalty! ¿Sí? Para mí es penal. ¡No creo! ¿El va a dar... ¿Qué? Es penalty O si quiere que pasen lo del VAR Si A ver Si lo toca Si lo toca Te pasa Gol A huevo Huevo cabrón Vamos Huevo carajo Bien Los nervios Si la controla Ay dios mio Es Beckenbauer No mames vaca Pinche pasecito No No mames Que pedo No mames Se hubieran tan estúpidos No mames Verga we Quien fue ese Tonto Creo que fue Rivero No fue Escobar Pero también Escobar no la revienta Esa jugada Quiere reventar sobre el robo Y se arma ese Toretorio No mames We Pero es que también La verdad fue la culpa Bueno amigos Hasta aquí el primer tiempo La verdad que La ventaja de 1-0 Pues está bien Vamos por otro gol Por el segundo tiempo Ha comenzado el segundo tiempo Creo que Cruzado y Tigres Realizó un cambio Entonces pues bueno Esperemos que gane el partido Que pueda ampliar la ventaja Y nada Esperemos que gane Se los acaba de decir Amigos Y le empatan a Cruz No mames Ni un minuto Tenía el pendejo Segundo tiempo No mames A huevo cabeza A huevo Están riendo de nosotros Ya cállate A huevo No se vio bien la jugada Porque Estaban a la repetición De una jugada anterior De Tigres Pero bueno gol Cabeza y crack Nuestro campeón de voleo Al momento Mi alma Kiricocho Kiricocho No mames A ver si no entró El puto balón Pinche corona Dios mío ¿Por qué me haces esto? Por favor Por favor Por favor Que no haya entrado No No entró Dios mío No entró Pinche corona Güey Uy Uy Romo No mames Güey Ni es penal Ni es penal No entro ni es penal No manches No manches ¿Por qué lo dejan centrar? Tírate No 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 te tienes Bueno si Si es que no tienes nada Tírate 16 partidos jugados Todos de titular En la temporada regular Pero aquí En la caída No Dejo los tacos Vaca por favor ¿Lo estoy dejando? Sí Van a jugar a puros centros Luis Sí Con fuerza Mamis güey Qué pedo con Cruz Azul En los centros Es tu marca Es tu marca Ay el Cata El Cata No mames Llegamos a esas cosas Que el Cata Es imprescindible En los centros Mamis Puro centro Qué pedo Con tigres Nada Ay nada ¿Qué cuál falta? Bueno mamis Nada Nada Sigue Hasta que te marquen Ahora Ahora Romo A huevo A huevo Romo A huevo cabrón Vamos Gracias Huevo Hemos visto Cruz Azul Increíbles Tranquilos Gracias Alvarado Una te pedí Una te pedí Desgraciado Una Tantas veces Te pedí Una Desgraciado Tantas veces Uy Shaggy Shaggy Gol No mames Pues bueno amigos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Comenten Compartan Suscríbanse Nos ayudaría mucho Pues bueno amigos La verdad es Cruz Azul De un gran partido Tigres Puros centros Puros centros De hecho su gol Cae de un De un centro de Aquino Y remata Guido Pizarro Entonces pues bueno Cruz Azul si Esperé más Este De Cruz Azul Pero bueno Sacó el resultado Sacó el resultado Fue muy bien Entonces pues bueno Esperemos que Que gane Que pase Que pase En semifinales Ya saben que En un partido Todo puede pasar Y más si es de Cruz Azul Entonces pues bueno Nos vemos en un próximo video El domingo Con la vuelta Bye